Hola guapísimas, bienvenidas. Yo soy Marga, Maritrotter, en este canal. Desde después del verano, en septiembre, creo que subí el último vídeo de mi rutina capilar para cuidarme las canas. Pues no había subido nada más sobre pelo y sobre canas, así es que ya tocaba. He cambiado, he incorporado productos nuevos que me están gustando bastante, la verdad. Así es que si os interesa, pues quedaos a ver el vídeo. Cuando dejé de teñirme yo pensé, ¡guau! ¡Qué liberación! Ya está todo hecho, ya me olvido de teñirme. No me tengo que preocupar del pelo y voy a ser súper feliz y súper libre en ese sentido. Y sí, dejar de teñirse da una libertad espectacular. Te olvidas del tinte y es maravilloso. Pero pensar que la cana por sí sola se mantiene bonita, se mantiene blanca, se mantiene estupenda y que no hay que cuidarla, pues es un error. Las canas hay que cuidarlas. Todo tipo de cabello al final hay que acabarlo cuidando. Y yo he aprendido con el tiempo que las canas hay que mimarlas y hay que cuidarlas para que estén bien hidratadas. Y sobre todo, sobre todo para que no estén amarillas y para que estén blancas. Si quieres saber qué estoy haciendo yo en la actualidad, exactamente ahora, en estos últimos meses para cuidarme el cabello y cuidarme las canas, pues quédate a ver este vídeo. En el vídeo vais a ver que me he lavado el pelo. Antes de secarme, os he enseñado con qué productos me lo estoy lavando últimamente y después me lo he secado. Y os enseño qué productos estoy utilizando después de secarme el cabello. Os hablando que me gustan todos. He hecho, creo, grandes descubrimientos que no amarillean la cana. Y creo que va a ser un vídeo interesante. Bueno, ya estoy aquí con mi turbante. Me he lapado el pelo mientras me maquillaba, porque hoy es festivo, seguramente vamos a salir a comer. Pues mientras me maquillaba un poco, me he dejado el turbante para que se me quitase la humedad del pelo. Y os voy a contar ahora con qué me estoy lavando yo el pelo últimamente. El champú que estoy utilizando ahora, y que este ya es el segundo bote que me compro, en el último vídeo que subí de cuidado de las canas, de lo que yo he estado utilizando, ya os hablé de este producto, os dije que me estaba encantando este champú y que seguramente lo voy a repetir. Y efectivamente, lo he repetido, no os voy a explicar y contar las especificaciones de este champú en concreto, porque en ese vídeo ya lo tenéis. Si queréis pasaros por ese vídeo, que ahí hablo más específicamente de este champú y por qué me gusta tanto. Una de las cosas por las que me gusta muchísimo, muchísimo, es porque esto huele magníficamente bien. Cuando me lavo el pelo con esto es que me sirve de aromaterapia, me relaja un montón este olor, me gusta muchísimo. Disfruto mucho utilizar este producto, por cómo me deja el pelo y por el propio olor que tiene, que huele maravillosamente. Una de las cosas que me gusta muchísimo es porque no tiene pigmento azul, está pensado para pelo gris y para canas, matiza el amarillo, pero no tiene pigmento azul, con lo cual es muy cómodo y muy práctico de utilizar porque no mancha. Creo que de momento va a ser el champú definitivo que yo vaya a utilizar, seguramente que lo vuelvo a repetir. Si queréis saber más especificaciones, pasaros por el último vídeo, el anterior, que subí de cuidado de las canas. Y como acondicionador, porque yo necesito utilizar acondicionador porque tengo el pelo muy seco. Yo pensaba que tenía el pelo seco porque me lo tenía mucho, cuando me lo tenía, pero no. Es que yo tengo el pelo seco de por sí, lo tengo como mi madre, mi madre tiene el pelo muy seco, yo también lo tengo muy seco. Bueno, pues yo necesito utilizar un buen acondicionador. Además de que las canas son más resecas que el pelo con su color y su queratina normal. Así es que yo siempre estoy en busca del acondicionador perfecto. Y el último que he descubierto que me gusta muchísimo, muchísimo este acondicionador, la marca Philip Kingsley, creo que se pronuncia así, Philip Kingsley. Es este cacho bote de un litro que me compré porque lo conté a muy buen precio en Look Fantastic. Me pensé si comprarme este tamaño, ¿no? Por si el producto no me gustaba. Pero es que la diferencia y lo que me ahorraba comprando el grande con respecto al tamaño más normal, el de 200 mililitros, creo que era, pues me ahorraba bastante dinero. Y bueno, pues al final los comentarios sobre el producto eran muy buenos y decidí comprarme este. Y efectivamente el producto me encanta. Es de uso diario, se puede utilizar todos los días si se quiere. Es totalmente vegano y dice la marca que refresca y que hidrata. Y está pensado para el pelo rubio y plateado. Me está encantando porque hidrata súper, súper bien el pelo. Parece ser que tiene además unos como abrillantadores ópticos, dice la marca, que le da como brillo al pelo. Entonces lo que hace es que acondiciona y le da brillo. Yo sí que noto un montón que este acondicionador me hidrata muchísimo el pelo. Me lo deja súper suave al tacto. Sí que es cierto que el color de la cara me queda bonito. Me queda, yo noto como que el pelo está como brillante, como un subtono muy bonito. Como está pensado para pelo rubio y para canas, pues tiene un subtono así como violeta. Voy a ponerlo un poquito para que lo veáis. ¿Veis? Es así, mirad, de este colorcillo. No llega a estar súper pigmentado, es violeta, que se supone que es para neutralizar el amarillo de las canas. Y el color pollo naranja del rubio es un producto súper, con una textura súper suavecita. Y ya os digo, yo estoy encantada con este producto porque me hidrata un montón el pelo. Realmente noto que me acondiciona muchísimo el cabello. Me quita la sequedad que yo me noto en la cana. Se queda el pelo como más flexible. Sí que es cierto que no tiene un montón de pigmento y no altera el color de la cana. Pues la cana se queda bien de su color natural, pero no la azulea. Entonces, me gusta mucho además utilizarlo porque no tiene mucho pigmento, no me pringan las manos. Entonces, como uso a diario este acondicionador, me gusta muchísimo. Y de esa misma marca, como yo estoy suscrita a la caja mensual de Look Fantastic, en una de las cajas me venía este producto de Philip Kingsley, que es un acondicionador, pero en este caso es un acondicionador en profundidad. Es acondicionador y tratamiento. Lo que haga este producto es que acondiciona muy en profundidad, te recupera y te trata la cutícula del cabello, según he leído. Entre los ingredientes tiene elastina hidrolizada y aceite de oliva. Y también glicerina. Y sí que es verdad, esto hidrata a lo bestia. Me está encantando. Esto es una muestra, es tamaño muestra, no sé el tamaño grande. He visto online, en la página de Look Fantastic, que el bote tamaño normal, no sé cuántos mililitros tendría, creo que 200 me parece, que es un tarro con tapa redonda, vale 40 euros. Entonces, me está encantando, me gusta muchísimo. No sé si me lo compraré, pero desde luego esto recupera muchísimo la hidratación del pelo y lo deja fenomenal. Cuando te pones el producto este que te estás lavando la cabeza, a mí la sensación que me da es de que humecta mucho el pelo, como que lo hidrata súper muchísimo, es como si tú pusieras una crema hidratante de la cara, como si te la pusieras en el pelo. Y la sensación que me da cuando me enjuago el pelo es que esto como que no se enjuaga, como que no se acaba de ir. Y la primera vez que lo utilizo yo pensé, madre mía, esto me va a dejar una aplasta en el pelo, que ya verás, ni secándomelo ni nada, se me va a quedar el pelo aplastufado fatal. Que va, cuando te enjuagas el pelo y luego te lo secas y... Pero que va, cuando te secas el pelo, el pelo queda suave, elástico, bonito, con brillo, muy recomendable este producto. De todas maneras, acabaré la muestra y os acabaré diciendo si me lo vuelvo a comprar. Ya os decía en el vídeo anterior de cómo me cuido las canas que había muchas cosas que estaba dejando de utilizar. Una de las cosas que he dejado de hacer es ponerme, ya os lo he dicho, tratamientos alisantes de quitar el encrespamiento, tipo taninoplastias, queratinas, demás, porque amarillean muchísimo la cana. Aún así, os tengo que decir, pero no lo voy a contar en este vídeo, lo voy a dejar para otro si queréis, que me acabo de hacer otro tratamiento que creo que he descubierto que no amarilla la cana. Un par de cosas me han hecho en la peluquería que me han gustado mucho. Si queréis que os cuente lo último que me he hecho para la hidratación del pelo, para cuidarme el pelo, dejádmelo en comentarios y yo os lo cuento. Bueno, pues aparte de eso, un buenísimo producto para hidratar el pelo y para mantenerlo en condiciones para que se quede la punta del pelo sellada y demás. Muy buen producto. En el primer vídeo que subí de productos para el cabello, enseñaba un champú de Fanola que me encantaba. Lo dejé de utilizar, lo he dicho en otros vídeos, porque me resecaba muchísimo el pelo. Porque todos los productos que tengan mucho pigmento azul o violáceo, cuanto más pigmento, más me resecan el pelo. Entonces he dejado de utilizar productos que tengan mucho pigmento, que dejan un color chulísimo en la cana, la mayoría de esos productos, pero resecan tanto la cana que no me gustan y ya no los utilizo como producto de uso habitual. Aún así, como esos productos que os he enseñado no tienen especialmente pigmento azul, no recuperan demasiado el color, no le dan ahí un chute de color de intensidad a la cana. Y a mí eso, la verdad, es que me gusta mucho porque se ve muy bonito. Especialmente los productos de Fanola, creo que tienen un subtono en el pigmento que deja una cana preciosa. Por lo menos en mi tipo de cana, deja una cana preciosa. Entonces, un producto que me han puesto varias veces en la peluquería y que me gustaba mucho, como me dejaba el color, es este producto de Fanola, que es un acondicionador. Y se llama Fanola No Yellow Care, Incredible Foam. Y es un acondicionador para neutralizar el amarillo del pelo rubio. Pero de paso, pues, se puede utilizar para pelos grises, pelos canosos. Este acondicionador, utilizado por sí solo, no me hidrata demasiado. Sí que me hidrata algo, pero no lo que me hidratan los productos que os acabo de enseñar. Entonces, como lo que me gusta mucho es el tono que me quedaba en la peluquería cuando me lo ponía el peluquero. Porque mirad cómo es este acondicionador. Es en textura espuma. Mirad, es con este tono... No sé si está enfocando con este tono violacito. Tiene mucho más pigmento que lo que os he enseñado antes. Y el color que deja de la cara es súper bonito. Un tono frío, azulado... Ese subtono frío que me gusta tanto de la cara, porque a mí no me gusta tanto el color ceniza en la cara que dejan algunos productos de este tipo. Me deja que deje un subtono azulado frío. Creo que me queda más chula la cara. Ese tono de cara me favorece más a mi tono de piel. No sé, son manías mías, pero me gusta muchísimo más. Vale, pues esto, como por sí solo no me acaba de gustar, que esto realmente para mí no tiene una función acondicionadora como tal, como lo que yo espero de un acondicionador, lo que necesito para mi cara tan reseca, lo que hago es que de vez en cuando, como yo qué sé, una vez cada 10 días o una cosa así, o cada dos semanas, mezclo esto con el acondicionador que os he enseñado que me gusta tanto, que hidrata mucho. Y esa mezcla me la dejo actuar un poco en el pelo y me encanta, porque una cosa me hidrata y la otra cosa me da un tono muy bonito de la cana. Entonces me gusta mucho cómo se queda el color de la cana con esto. Este producto me va a durar una eternidad, porque lo alargo en el tiempo y además no me pongo demasiado. Pero bueno, ahí está, hace su función y lo voy a seguir utilizando. Los productos de Fanola, como tono de cana, para mí es que son los mejores, me encanta el color que dejan. Me gusta mucho, pero resecan, no hidratan. Y entonces, por ejemplo, el champú no lo puedo utilizar, lo deje de utilizar. Bueno, voy a secarme el pelo, que lo tengo ya prácticamente seco del todo, ¿vale? Me seco el pelo y os sigo contando qué productos estoy utilizando yo después para acabado del cabello y demás. En el último vídeo os dije que una de las cosas que estaba haciendo era dejar de utilizar productos de acabado del cabello, porque la mayoría de esos productos amarillean mucho la cara y ensucian mucho la cana, pero he encontrado ahí un par de productos que estoy utilizando que me gustan y no me amarillean la cana y me está gustando mucho utilizarlos. Voy a secarme el pelo y os enseño esos productos. Vale, ya estoy aquí. Como he cortado para ir a secarme el pelo, ya no sé por dónde iba, no sé lo que os he contado y lo que no, pero bueno, recupero el tema. Intento no utilizar productos de acabado para el cabello, porque la mayoría de ellos me solían amarillear mucho la cara. Pero estoy utilizando un par de productos que me están gustando mucho, porque como ya no utilizo productos para alisarme el pelo y yo tengo pelo para 7 cabezas, os lo he dicho un montón de veces, necesito cosas que me mantengan el pelo un poco a raya, sobre todo a los días siguientes de haberme lavado el pelo y habermelo secado. El pelo me lo he secado así como muy a lo loco con el secador y tal, porque así os enseñaba cómo me aplico los productos. Sí que es cierto que hace nada, el sábado pasado me corté el pelo, tengo el corte recién hecho y la verdad es que un buen corte pues hace milagros con el pelo y nos cuesta todo como mucho menos, menos peinarnos y menos de todo. Mira, yo ya os había contado que aceites de acabado de sellado del cabello, ella no utilizaba, ¿por qué? Porque ensucian mucho el pelo, porque tienen siliconas y la cana la dejan súper amarilla, sobre todo si reaplicas el producto la cana te queda amarilla del todo. Yo he utilizado el de Moroccanoil, el que me encanta, el que es para pelo rubio y blanco y el que es para pelo normal, ambos dos, los dos al final me amarillan la cana. He utilizado el de L'Oreal, todo eso os lo he enseñado en otros vídeos, me encantan, pero ensucian mucho el pelo. Entonces, un aceite que yo tenía guardado en el cajón desde hace, como yo qué sé, de verdad, un par de años por lo menos, porque, que no os he dicho cuál es, es este aceite de Sesderma, que es una marca que yo utilizo mucho para cuidado facial, porque me encanta, la llevo utilizando años, relación calidad-precio, creo que es una marca fantástica, pues en alguna de las cremas que yo me compré de Sesderma venía de regalo este aceite, en un pack venía este aceite. Este aceite se supone que es el aceite Sublim Oil de Sesderma, es un aceite multiusos, de un aceite en seco, que se puede utilizar para la piel, para la cara, se puede utilizar para el pelo. Este tipo de aceites en seco a mí para la piel no me gustan, son aceites que te los pones y como no ensucian, como no pringan, no hidratan la piel, y a mí me da una sensación rara, yo tengo la piel muy seca, y la sensación en la piel y en la cara, a mí no me gusta. Pero, se me ocurrió hace poco, por darle uso, por utilizarlo, utilizarlo en el pelo. ¡Guau! ¡Qué descubrimiento! Mirad, este aceite, según lo que dice la marca, está hecho a base, creo que de siete aceites vegetales, es decir, es un producto que es totalmente natural, no tiene alcohol, no tiene siliconas, no tiene parabenos, no tiene nada de nada, solamente tiene aceites vegetales. ¿Qué pasa? Que al no tener siliconas, no se queda ahí impregnado en el pelo, que es lo que hace que los otros aceites dejen un pelo tan bonito, pues este simplemente hidrata el cabello, y no tiene siliconas ni parabenos, y entonces no pringa la cara, y no me la deja amarilla. A ver, si me pongo cinco veces seguidas, al final, en el color de la cara se nota, pero es que se ensucia el pelo, también se me ensuciaría con el tinte, pero cuando llevaba el pelo teñido, no se notaba si un producto ensuciaba el pelo, pero con las canas, la cana blanca, y se nota, si se ensucia, porque se hace amarilla. Bueno, me lo pongo en las manos, lo caliento, no mucho, el truco está en no ponerse mucho, porque si no te deja un pelo como pringoso, que luego se seca, y no está pringoso, pero en un primer momento, se ve pelo pollo frito, y entonces no queda bonito. Y además de que me deja el pelo súper suave, y es como que me alisa el pelo, no sé cómo explicaros, y es como que de repente se queda como más lacio, el pelo con este producto, y además que deja un grillo en la cana súper bonito. Toda la luz se queda una cana brillante, elástica, con buen aspecto, me encanta, me encanta, me encanta, mirad cómo lo llevo, y no lo había utilizado en dos años, y ahora ya en poco tiempo, mirad cómo lo llevo. Como me he secado el pelo así un poco a lo loco, me lo voy a poner para que veáis, no sé si se va a apreciar en la cámara, lo que hace el producto, pero me lo voy a poner. Creo que me he pasado tres pueblos poniendo aceite. Me pasa muchas veces que me paso de cantidad, pero bueno, ahora lo caliento bien en las manitas, que se caliente el aceite, y veis, yo voy haciendo así, me lo esparzo por todo el pelo bien, sobre todo por las puntas, no sé si se va a apreciar el aspecto que deja en la cana, pero aparte huele espectacular como huele este aceite. Cuando me pongo este aceite, entre el olorcillo que hace el aceite tan sumamente agradable, y luego el perfume que yo me pongo, que me pongo perfume todos los días, me encantan los perfumes, ya lo sabéis si me seguís por aquí por el canal, bueno, pues luego me pongo huyendo, y entre el olor del perfume y el aceitillo del pelo, me encanta. Bueno, no sé si se verá, voy a pelearme un poco el pelo, veis, y es que inmediatamente deja el pelo suavecito, y como más liso me da la sensación de que me lo deja, y la verdad es que me encanta, me encanta este aceitillo. Si os pasa como a mí, que habéis probado otros aceites, además, no deja una sensación de pelo primoso, cuando se absorbe, como es un aceite en seco, la verdad es que no deja sensación de pelo sucio, y me gusta un montón. El último producto que os enseño, que lo estoy utilizando un montón, y lo estoy utilizando porque realmente el que lo ha descubierto es mi marido, y lo comparto con él, porque a mi marido se lo empezaron a poner en la peluquería, a la misma peluquería que yo, se lo empezaron a poner en la peluquería, y es que no tiene más que hablar de este producto en marca, esto es una maravilla, lo tienes que utilizar, utilízalo, me ha dicho Joan, Joan es mi peluquero, me ha dicho Joan que lo utilices, que te va a encantar, que no sé qué, se puso tan pesado, que yo no me quería poner más productos en el pelo, pero se puso tan pesado, que lo empecé a utilizar, porque hay mañanas que me levanto, que parezco la gallina caponata, si veíais barrios y somos de mi generación, veríais la gallina caponata, pues yo hay mañanas que parezco la gallina caponata cuando me levanto. Y este producto es de Sebastián Profesional, y se llama Sebastián Poshion 9, y os tengo que decir que cuando yo ya estaba utilizando este producto, y ya me había enamorado de él, porque al final me convenció mi marido, una de vosotras en un comentario un día me dijo, Marga, tienes que probar el producto Poshion 9 de Sebastián, te va a encantar, porque es fantástico, es una crema de peinado, bla, 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 y yo pensé automáticamente, si ya lo estoy utilizando, me encanta, es totalmente recomendable, lo voy a enseñar en mi próximo vídeo. Vale, pues esto es una crema de peinado, que está esto así de borrino, porque lo utilizamos un montón mi marido y yo, yo creo que mi marido se va a divorciar de mí, se va a casar con este producto, y este producto lo que hace es facilitar el peinado, es una crema de peinado, la marca dice que esto es una mezcla entre acondicionador y crema de peinado, que penetra en la cutícula, para dejar sensación de pelo flexible, y que esto es un producto multiusos, no es totalmente natural, no es vegetal, está hecho con ingredientes vegetales y con ingredientes químicos, y esto lo que hace es que te deja el pelo flexible y moldeable, para que tú te lo peines como quieras peinártelo. ¿Cómo utilizo yo este producto? Pues yo este producto lo utilizo para peinarme por las mañanas, cuando me levanto con el pelo de loca, yo lo que hacía antes era, me levanto con el pelo de loca, me paso la plancha todas las mañanas otra vez, ¿qué pasa? Eso maltrata el pelo, seca el pelo, amarilla la cana, fatal, por más que me guste el pelo liso, tengo que aceptar que no siempre lo puedo llevar liso, liso, y tengo que aceptar un poco mi condición natural del cabello, mi estado natural del cabello, que es como ondulado, mucho pelo, pues esto. Yo lo utilizo por las mañanas, me pongo, es una cremita, ¿veis? con un tono así como naranjita, mi marido sobre todo, primero se humedece el pelo, con un difusor tipo como este, él tiene como el pelo rizado, canoso, y rizadillo, ¿vale? Tiene mucha menos cantidad de pelo que yo, pero tiene el pelo rizado, entonces él lo que hace para recuperar el rizillo del pelo, es que primero se moja el pelo con este difusor, que os lo estoy enseñando porque esto es una maravilla, también le encanta, no hace más que hablar del bote este, me ha dicho, lo compramos en la peluquería, pero me ha dicho que también está en Amazon, que lo ha encontrado, y me ha dicho, enséñaselo en el vídeo a tus chicas, porque les va a encantar, entonces, lo guay que tiene este botecillo, es que, es un difusor de agua, lo tenemos relleno de agua, incluso se puede utilizar para mezclar productos con el agua, vale, pues, lo guay que tiene esto es la bruma, que no sé si se ve, pero es que es finita, 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 no te da un churretón ahí, que estos productos normalmente te pegan un churretón en el pelo, y te lo empapan más de lo que tú quieres, pues esto tiene una bruma continua, finita, me encanta, y a él también le encanta, entonces, yo también a veces me humedezco el pelo primero con esto un poquito, para que el producto luego se adhiera mejor, porque se puede mezclar con el agua, y entonces, voy a ponerme esto también en el pelo, lo voy a hacer por vosotras, para que veáis cómo queda esto, vale, yo me tengo que poner una cantidad generosa, porque tengo pelo de, tengo pelo para siete cabezas, mi marido se pone bastante menos cantidad, vale, y entonces, pues, me lo esparzo bien por toda, me lo esparzo bien por las manos, vale, y entonces, esto lo que hace es que, te ayuda a peinarte el pelo, y cuando, sobre todo, por las mañanas, y cuando lo tengo recién lavado, y recién peinado, tengo pelillos voladores, que os digo yo en los vídeos, que se me ven, en el vídeo, en los vídeos con las luces se me ven mucho los pelillos voladores, entonces, pues, esto te deja, te da como cuerpo al pelo, y te lo deja al mismo tiempo, como flexible, por lo que más me gusta, aparte de por como deja el pelo, que también, es, porque no me amarilla la cana, me puedo poner, y me puedo reaplicar, al día siguiente, la peculiaridad que tiene, es que tú te peinas, y te quitas el residuo del producto, pero, si sin ponerte producto de nuevo, tú te humedeces el pelo, es como que, se activa el producto otra vez, tu pelo vuelve a estar flexible, inmodulable, y otra vez te puedes peinar, como quieras, me encanta eso, que no, eh, pringa el pelo, y, lo que más, 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 me gusta de este producto, es que, otros productos de, peinado, cremas de peinado, que yo he utilizado, son asquerosas, porque luego, estoy en el trabajo, o estoy durante el día, me toco el pelo, y luego las manos están, pegajosas, no soporto esa sensación, no lo soporto, cuando con un producto me pasa eso, lo dejo de utilizar, el otro día, con una compañera de trabajo, una amiga del trabajo, estaba hablando sobre este tema, que este tipo de productos, no nos gustan, porque nos pringan el pelo, y le recomendé este, porque es que ciertamente, tú este producto te lo pones, y a pesar de que, te notas que lo llevas en el pelo, porque te deja un pelo muy, muy, flexible, y muy chulo, te tocas el pelo, y no te lo ensucia, y es que eso es una maravilla, bueno, no me veo muy allá en el monitor, no sé al final, cómo me han quedado el pelo, si me ha quedado de loca, o me ha quedado el pelo bien, así me voy a ir, a comer, despedir el vídeo, ¿vale? Bueno, no sé si se aprecia en la cámara, pero mirándome en el espejo, que me mira ahora, me veo el pelo, brillantito, y bastante chulo, bueno, la conclusión es que, los productos que estoy utilizando ahora, la rutina, capilar, para las canas que llevo ahora, me está gustando bastante, creo que la voy a mantener, bastante en el tiempo, los productos de Philips Kingsley, me han encantado, me gustan muchísimo, el aceite de Sesterma también, el champú, ya sabríais que me gustaba, bueno, dejadme en comentarios, qué productos estáis utilizando, para las canas, si me recomendáis cosas, porque mira, me recomendáis cosas, estupendas, en este caso, yo el producto de Sebastián, ya lo había probado, pero si no lo hubiera probado, seguramente, lo hubiera acabado probando, porque una seguidora, me lo recomendó, pues eso, me encanta que me recomendéis cosas, en la cajita de comentarios, y los comentarios que me hacéis, me encantan, muchísimas gracias por verme, por cierto, como este vídeo, es de pelo y de canas, contarme mis compis, canosas, y mis compis en transición, contarme cómo os va con las canas, cómo os las cuidáis, aquellas que estáis, iniciando, en proceso, de transición, de dejaros las canas, contarme, en comentarios, cómo se está yendo, muchas de vosotras, me contáis cómo os va, me encanta, que me lo contéis, algunas me decís, que os habéis inspirado por mí, y habéis iniciado el proceso, por mí, no sabéis la ilusión que me hace, muchísimas gracias, porque así tiene sentido, todo esto que hago yo, con los vídeos, muchas gracias por verme, y nos vemos en el próximo.